shalom amados hermanos ya les bendiga vamos a continuar nuestro estudio de ese que el capítulo 39 este capítulo pues está relacionado con el 38 en cuanto a esta coalición de naciones que está pues detrás de todo esto está lo que es este principado de cop que lo vemos antes del milenio y lo vemos después del milenio y esto ha traído mucha confusión porque hay personas que dicen que estamos viviendo en el milenio que esto ya se cumplió pero hermanos vamos a analizar las escrituras vamos a ir al texto literal algunas personas le quieren decir no porque eso es espiritual eso pasó pero vamos a ver si en verdad esto se puede aplicar espiritualmente por las cosas que están contenidas en el capítulo nos vamos a dar cuenta de que lo que dice ahí aún no se ha cumplido porque porque hay cosas escritas en estos capítulos que no han pasado nunca y que no hay una escritura que sustente esto y si no está sustentado en la palabra no podemos decir que el padre no los reveló porque no hay revelación si no hay sustento en las escrituras yo prefiero quedarme con lo literal antes que yo permitir tener una propia interpretación de la palabra y me da mucha tristeza mucha tristeza que muchos que se han desviado y están desviados de la palabra y qué pasa que cuando te desvías vas a tener que empezar a negar las escrituras vas a tener que empezar a espiritualizar las cosas que no te encajan y eso es entrada a los espíritus malignos que van a manipular la mente para buscarle una salida y de ahí vienen tantas doctrinas que hay hoy ante un tiempo de apostasía como estamos viviendo yo de verdad me quiero quedar con lo que puedo leer y con lo que es literal si yo puedo leer y puedo interpretar que algo según el texto no se ha cumplido y ustedes lo van a ver ahora el porque yo prefiero quedarme con esto que estoy leyendo que estoy asimilando que aparte de todo cuando lo leo me trae me trae gozo me trae tristeza me trae aflicción quebranta mi corazón primero feliz de que estoy entendiendo las escrituras triste de ver la condición espiritual de su pueblo afligida de saber las cosas que vendrán y que el pueblo no se está percibiendo porque cuando alguien se desvía de la doctrina entonces su fundamento está tambaleándose porque al desviarse entonces ya no es la palabra que le santifica sino palabras de hombre y la palabra de hombre no puede santificarte tiene que ser la palabra de la bien que es escrita en tu corazón y en tu mente y tú sientes cuando el padre te habla y tú sientes ese deseo de seguir a pesar de que las pruebas pueden llegar a tu vida tú quieres continuar y saben que para mí este capítulo 38 y 39 de Ezequiel yo decía guau estos son difíciles como lo voy a lograr entender y yo no les puedo decir que yo lo entiendo completamente porque yo he hecho este tema ya varias veces y aquí nadie nosotros no le vamos a llegar nunca a comprender las escrituras tal cual porque tenemos una mente muy limitada muy pequeña de hecho somos hombres de poca fe también entonces debemos permitirnos que el padre nos alimente de a poquito a según vamos creciendo y nos siga mostrando más de su palabra entonces con lo que vamos a estudiar en este capítulo 39 vamos a dejar que el padre hable de nuestras vidas que nos muestre si esta palabra todavía tiene un cumplimiento en el futuro muy cercano si estamos mirando que esto se está cumpliendo para que estemos apercibidos de las cosas que vendrán entonces continuando el capítulo 39 es como una continuación del 38 dice tú pues hijo de hombre profetiza contra copa y de hacia dicho ya o el eterno y aquí yo estoy contra ti o copa príncipe soberano de meses y tubal y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus aetas de tu mano derecha fíjense que esta coalición que está dirigida dirigida por este principado de gop y quizás muchos no estén de acuerdo conmigo digan no porque gop es rusia o gop es no importa aquí el punto es que hay una coalición de reinos que está manejada por el enemigo porque no sea el enemigo es que le está incentivando a traer mal pensamiento mentira engaño y efectivamente en el capítulo 38 es plan del eterno yahweh porque es él quien lo atrae para que vaya en contra del pueblo para lograr sus propósitos y juntar a todas estas naciones que ya odian a israel y que le han dado pues rienda suelta a su desprecio para entonces él manifestar su gloria cuando él venga a defender a su pueblo y manifieste su poder y se dé a conocer y dice entonces mi pueblo me conocerá que yo soy yahweh entonces él dice que él la va a quebrantar que lo va a traer de las partes del norte y que los va a llevar a los montes de israel cómo podemos espiritualizar esto esto es así esto va a pasar exactamente y lo vamos a ver en el libro de apocalipsis también y dice sobre los montes de israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo a aves de rapiña te de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado dice yahweh el eterno y enviaré fuego sobre magos y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy yahweh recuerden que magos pues nos habla como de un territorio y pues podemos entender que magos pues ese es el territorio o sea la ocupación lo que el enemigo está manejando y recuerden que toda la tierra dice la palabra que está reservada para el fuego sea todos los malignos todos los pueblos las ciudades serán consumidas por el fuego porque porque está reservada para ese juicio entonces aquellos que moran con seguridad y aquel territorio de magos dice que le enviaría fuego recuerde que el fuego es en toda la tierra ok entonces dice aquí y haré notorio mi nombre mi santo nombre en medio de mi pueblo israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre y sabrán las naciones que yo soy yahweh el santo en israel el santo en israel fíjense él va a manifestar quién él es a través del juicio a los enemigos él los ha soportado como dicen romanos los vasos de ira para mostrar mi poder a aquellos que han de alcanzar la salvación entonces está hablando de fuego está hablando del fin de los tiempos está hablando de reunir pueblos contra israel contra su pueblo para él manifestar para que su nombre ya no sea más profanado su nombre todavía hoy sigue siendo profanado entonces esta parte no se ha cumplido todavía hemos visto que la casa de israel sigue profanando el nombre de yahweh entre las naciones donde él las envió y dice que sobre los montes de israel todas sus tropas y esos pueblos que van con ellos él se la daría de comida para las fieras del campo y para las bestias ahora bien donde podemos ver algo similar a esto y entender que esto está en el futuro y vamos a ir al libro de apocalipsis capítulo 19 donde nos habla de la segunda venida del mesías entonces aquel que dice que esto se cumplió muchos ya están diciendo que ya el mesías vino también o sea fíjense como una mentira y un desvío trae a otra eso no puede traer bendición a la vida de la persona no puede santificarle porque la santificación es a través de la verdad de la palabra de verdad de nosotros entender los propósitos y la voluntad del padre que cuando estas cosas comiencen a pasar nosotros estemos quietos y tranquilos sabiendo que él tiene control de todas las cosas no que nos tome de sorpresa como hay muchas doctrinas que le todas estas cosas le van a tomar de sorpresa porque están viviendo como en los tiempos de noé entonces como las vírgenes insensatas dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco ese es el verso 11 apocalipsis 19 y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de elohim aquí no nos cabe la menor duda que está hablando de yeshua cuando dice que tiene una vez una vestidura teñida en sangre recuerden que es el el que viene de edom que viene trae el juicio porque son rojas tus vestidos y él dice yo solo he pisado el lagar y en el capítulo 14 de apocalipsis vemos que el pisa el lagar de la ira de elohim el día de la ira ok entonces dice y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella fíjense herir espada con la palabra con lo escrito con los juicios que estamos mirando que estamos leyendo donde él va a quebrantar a las naciones que van en contra de israel y él la va a regir primero la va a herir va a eliminar el impío va a probar a su pueblo van a ver sobrevivientes de las naciones y dice y él la regirá con vara de hierro o sea las va a gobernar y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del elohim todopoderoso a él se le ha dado el juicio el día de la venganza está en su corazón el año de sus redimidos ha llegado entonces ese año de redención ese año de jubileo ese año de recibir la tierra prometida es el mismo día de la ira de el elohim y es el día que nosotros estamos esperando entonces en el verso 16 dice y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores entonces en el verso 17 dice y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregados a la gran cena de elohim ahí está la gran cena para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres esclavos pequeños y grandes y fíjense que dice vi a la bestia a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército entonces aquí fíjense que en ese aquí el capítulo 39 nos está diciendo que él va a enviar fuego dice que ese es el día que él ha hablado dice que él va a ser notorio su santo nombre él dice que será sobre los montes de israel dice sobre los montes de israel caerás tú y todas tus tropas los pueblos que fueron contigo a aves de rapiña de toda especie y a la fiera del campo te he dado por comida sobre la faz del campo caerás está hablando de lo mismo exactamente de lo mismo entonces dice y haré notorio mi santo nombre recuerden que él va a manifestar su gloria cuando él traiga el juicio verso 8 y aquí viene y se cumplirá dice ya hoy este es el día del cual he hablado y cuál es el día que le ha hablado el día de la ira de lo in el día famoso de yahweh ese día de oscuridad y de tinieblas ese es el día que yo he hablado y escuchan esto no es un solo día no son 24 horas ese es el tiempo de que van a pasar todas estas cosas y dice y los moradores de las ciudades de israel saldrán y encenderán y quemarán armas escudos paveses arcos saetas dardos de mano y lanzas y los quemarán en el fuego por siete años a ver cuando usted puede registrar que esto pasó en las escrituras si alguien le dice todo se cumplió dígale dime dónde está no podemos decir que algo se cumplió si no está en la palabra no está en la palabra el día de yahweh no ha venido la manifestación del mesías no ha venido el juicio de las naciones no ha venido él no está gobernando las naciones con varas de hierro es una locura decir que esto se cumplió es una locura aquí está hablando de que ya no va a haber guerra el reino milenial no hay guerra entonces cuando aquí dice que van a encenderse las armas los escudos los paveses los arcos que se va a acabar la guerra ya no va a ver con qué pelear dice que eso lo van a quemar en el fuego por siete años dice no traerán leña del campo ni cortarán de los bosques sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron dice yahweh el eterno porque porque todas las riquezas de las naciones serán heredadas para su pueblo ahí es que realmente viene la prosperidad para su pueblo no ahora muchos están buscando prosperidad terrenal no la prosperidad la trae el mesías y la dará a los suyos entonces fíjense que la escritura no habla nos habla de que en ese reino milenial no hay guerra hay paz hay un gobierno con seguridad hoy en el mundo no hay paz y no hay seguridad el mundo la busca sin embargo la escritura dice que cuando ellos digan no cuando haya paz y seguridad vendrá destrucción repentina y no escaparán entonces en mi queas capítulo 4 en el verso 4 en el verso 3 dice y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas escuchen esto naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces no alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra entonces qué significa que no alzará espada nación contra nación cuando aquí está hablando que él va a corregir y juzgar a naciones poderosas está hablando exactamente lo mismo que estamos mirando aquí en Ezequiel capítulo 39 no va a haber más guerra ya no van a preparar ejércitos esos ejercicios que se hacen preparando los ejércitos para pelear ya no va a haber lo dice aquí eso no ha pasado tampoco entonces dice y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera y no habrá quien los amedrente porque la boca de Yahweh de los ejércitos lo ha hablado o sea tiempo de prosperidad de tranquilidad de paz eso no existe hoy eso es lo que su pueblo está esperando y dice en el verso 6 que habrá una redención de su pueblo y lo vamos a ver al final de este capítulo 39 esa redención ese cautiverio que él va a recoger esa cautividad que era la volver de Jacob no de Judá aquí dice de Jacob las doce tribus todavía tampoco ha pasado entonces miren lo que dice aquí en aquel tiempo yo daré a Gob lugar para sepultura allí en Israel el valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso a los transeúntes pues allí enterrarán a Gob y a toda su multitud y lo llamarán valle de Amón Gog fíjense que aquí hablan de que Gob sería enterrado pero esto está realmente hablando de que ese ese Gob ese principado ser enterrado no está hablando de lo que representan los enemigos de su pueblo porque como es que luego aparece después del milenio porque Gob es un principado es un principado de maldad que maneja a todas estas naciones para atraerlo para atraerlo a la guerra porque es el plan del eterno entonces no podemos decir pero mira lo enterraron aquí porque está allí ni tampoco nos podemos enfocar en que y volvernos locos porque en Gob hay cosas que no podemos entender pero si ya le expliqué que hay principados que manejan territorios como ya se vieron por ejemplo el príncipe de Grecia el príncipe Miguel que está a favor del pueblo entonces tenemos ejemplos de que hay principados que están sobre naciones entonces esas naciones son los que representan ese dominio del mal que son los que van a ejecutar y vemos como esta coalición de reino pues se le llama pues Gob quien gobierna detrás de ellos entonces fíjense que le van a llamar a Mon-Gog porque Gob el pueblo de Israel sabe que es el enemigo pero detrás detrás de alguien que se levante contra el pueblo por decirle un ejemplo quien estaba detrás de Hitler Satanás el enemigo el adversario lo usaba para ejecutar su plan entonces que hacía Hitler usaba a sus tropas pero detrás de todo esto está el enemigo entonces más o menos les digo así para que lo vayan comprendiendo no se concentren tanto en discutir quién es quién sino en las cosas que van a pasar que es realmente lo que a nosotros nos importa porque en parte entendemos y en parte profetizamos no sabemos las cosas pero tratando de entender por qué está el principio y también está el final y sabiendo que un principado que un príncipe se le llama el enemigo también entonces vamos a ir comprendiendo cada cosa esta gran multitud dice que es enterrada porque es que van a caer todos estos cuerpos muertos en los montes de Israel entonces imagínense que termina una guerra se queman las armas ¿qué usted hace con todos estos cuerpos que quedan ahí? hay que enterrarlos y lo van a enterrar como quien dice en una fosa común todos juntos en un mismo lugar a ese lugar se le va a llamar valle de Amon Gog y significa multitud de Gog y la casa de Israel escuchen esto la casa de Israel esa casa de Israel esparcida dice los estará enterrando por siete meses siete meses para limpiar la tierra ven la misma tierra será limpiada para habitarla será limpia primero de los enemigos de los muertos de las armas y va a haber prosperidad ahí está hay gente que dice ay cómo va a ser que va a vivir en esta tierra tan sucia esta tierra que va a traer tantos juicios el padre lo va a limpiar todo él lo va a arreglar él es que hace todas las cosas dice que la casa de Israel va a estar recogiendo esos huesos y a lo mejor dirán a alguien ay pero eso es espiritual yo no sé cómo lo pueden espiritualizar eso porque miren lo que dice aquí los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que ellos sean glorificados dice Yahweh y tomarán hombres a jornal escuchen o sea hombres a paga que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra o sea las aves del cielo se lo van a comer pero van a quedar ¿verdad? y dice que los huesos que queden ellos lo van a enterrar miren lo que dice aquí a fin de limpiarla vuelve y repite la limpieza de la tierra al cabo de siete meses harán el reconocimiento fíjense siete meses para limpiar la casa de Israel va a venir a limpiar todos los huesos de los muertos y pasarán los que irán por el país y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Agón Mokob fíjense sepulturero esos son los que son contratados a jornal hombres que van a enterrarlo y que van a ir viajando por los lugares enterrando estos cuerpos para limpiar la tierra ¿no le parece esto increíble? esto es increíble y dice y también el nombre de la ciudad será Amona y limpiarán la tierra vuelve de nuevo tres veces limpiar la tierra a mi no me cabe la menor duda de que vendrá un gran juicio donde habrán muchos muertos y los muertos serán enterrados y será limpia la tierra renovado todo la tierra dará su fruto será próspera y habrá tiempo para esto fíjense que dice siete años quemando todo lo que es de guerra siete meses limpiando habrá tiempo para esto no tenemos prisa mil años de reino y una eternidad porque los muertos en el Mesías van a resucitar en cuerpos glorificados nosotros no tenemos prisa que sea el tiempo que él quiera y dice y tú hijo de hombre así ha dicho Yahweh di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo juntaos y venid reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel y comeréis carne y beberéis sangre comeréis carne de fuerte y beberéis sangre de príncipes de la tierra de carneros de corderos de machos cabríos de bueyes y de toros engordados todos en bazán comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrificaré sacrificé y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra dice Yahweh el Eterno fíjense los hombres de guerra van a caer y le está diciendo a las aves de toda especie que se junten y que vengan para que ellos coman de esa cena de ese sacrificio grande que va a hacer en los montes de Israel o sea aquí vuelve y repite de nuevo lo mismo que vimos en Apocalipsis ahora recuerden también que en el libro de Zacarías nos habla de que él va a reunir a todas las naciones alrededor contra su pueblo Israel y que las naciones él la va a despedazar las escrituras nos hablan también de que vendrán sobrevivientes de las naciones que fueron en contra de Israel todo esto que estamos leyendo aquí podemos buscar muchos textos de las escrituras que fundamenten esto que estamos estudiando hoy bastante pero el tema sería muy largo y no quiero ir ahí entonces fíjense dice aquí que comeréis la grosura y se van a saciar y luego en el verso 21 dice y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que puse sobre ellos fíjense que él va a traer juicio él va a manifestar su gloria y que habrán sobrevivientes de las naciones la escritura nos habla de que habrán sobrevivientes entonces esos que sobrevivan irán a adorar al rey allá fue de los ejércitos dice en la fiesta de los tabernáculos también las escrituras nos hablan en Ezequiel perdón en Isaías 66 de que se celebraría día de reposo en día de reposo mire en Zacarías 14 en el verso 2 dice porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas violadas las mujeres bueno ya entienden ese punto de que las naciones se van a reunir para ir en contra de Jerusalén y en el verso 4 nos habla de la venida del Mesías firmarán sus pies en el monte de los olivos frente a Jerusalén al oriente ahí le está explicando la ubicación y fíjense que dice habla de ese día dice será un día el cual es conocido de Yahweh verso 7 el día que ya les he hablado que no será ni de día ni de noche entonces pero acontecerá que saldrán de Jerusalén aguas vivas la mitad entonces esto está hablando de las aguas vivas que van a salir porque el mar muerto dice que las aguas vivirán y eso lo vamos a ver también en el libro de Ezequiel donde el mar muerto que hoy no tiene peces dice que serán tanto los peces como el mar grande y dice que Yahweh será rey sobre toda la tierra verso 9 y en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre y dice que morarán en ella verso 11 y no habrá nunca más maldición sino que Jerusalén será habitada confiadamente hermanos esto no ha pasado Jerusalén no está viviendo confiadamente está en búsqueda tiene muchos enemigos hay maldición hay pecado aquí dice que ya no habrá nunca más maldición dice verso 16 y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén aquí vuelve y los repite las naciones la coalición de las naciones que está hablando en Ezequiel capítulo 38 y 39 dice que irán a subir a adorar al rey a Yahweh de los ejércitos en donde en Jerusalén y celebra la fiesta de los tabernáculos le paso rapidito para que más o menos abrirle la mente para que lean todos estos capítulos de las escrituras y puedan entender el tiempo que estamos viviendo y las cosas que han de venir entonces escuchen aquí esta parte sumamente importante para nosotros para terminar el capítulo dice y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yahweh saben que muchos de la casa de Israel no le conocen pero a partir de ese día cuando vean todo esto cuando vengan estos juicios dice aquí todas las naciones verán mi juicio que yo habré hecho y mi mano entonces la casa de Israel finalmente dejará todas sus religiones y toda su doctrina y me conocerán y dice y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado por cuanto se rebelaron contra mí se rebelaron contra su ley contra su Torah y dice y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones con ellos y de ellos escondí mi rostro pero fíjense que la escritura dice fatigada pobrecita escondí escondí de ti mi rostro por un momento pero te recogeré con grandes misericordias si bien él castiga pero no abandona él no abandona a su pueblo él le ama y él dice que lo va a salvar de sus inmundicias de su pecado le va a perdonar todo lo que han hecho porque él es misericordioso entonces miren lo que dice el verso 25 por tanto así ha dicho Yahweh el eterno pongan atención a estas palabras ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre escucha pueblo después que pase esta guerra ya ahí le conocerán toda la casa de Israel verán quién es él reconocerán se arrepentirán y dice que entonces ahí él hace volver la cautividad y va a tener misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso y fíjense y ellos casa de Israel sentirán su vergüenza hoy no tienen vergüenza hoy están caminando como que ellos están bien pero no están bien pero va a llegar el momento que ellos van a entender y sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante miren cuando pasa esta guerra cuando él limpia la tierra cuando él recoja su cautividad cuando él se manifieste su gloria en medio de los pueblos cuando él litigue con su pueblo cara a cara y lo haga entrar en los vínculos del pacto y ellos entiendan que han estado en estas religiones religiones falsas y se arrepientan de todo corazón y eran su muslo y reconozcan le digan Elohim tú eres mi padre conviérteme a ti seré convertido cuando esto pase ellos van a sentir la vergüenza de su rebelión hoy su pueblo está rebelde apóstata obstinado en sus doctrinas que hay y da pena lo que se ve hoy han prevaricado contra Yahweh él le ha mostrado las maravillas de su ley y la han tenido por cosa extraña dicen que la ley es maldita que el que la cumple está bajo maldición se predica cada cosa sin embargo él dice que él va a restaurar a su pueblo miren él dice que ni uno se va a quedar miren dice así cuando lo saque de entre los pueblos verso 27 y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahweh su Elohim ellos van a saber ese nombre que desprecian hoy que dicen no, no ningún Yahweh es Jehová no me digas Yeshua es Jesús estás adorando otros ídolos wow hermanos yo he escuchado muchas cosas horribles no me hable de ese nombre no me hable de Shabbat cuando ellos entiendan cuando ellos se han pasado por tribulación y angustia y le busquen dice que derramarán oración en ese tiempo cuando llegue el hambre la necesidad tengan que clamar y vean que sus doctrinas le mintieron y el padre les recuerda una palabra que le envió con un hermanito un hermanito que quizá hoy despreciaron y ellos vean wow tenías razón esa era la verdad esa era la palabra que tonto fui y van a sentir su vergüenza por su rebelión contra él y dice me voy a santificar cuando yo muestre mi poder cuando yo los reúno cuando yo los saque porque saben cómo se va a mostrar él en misericordia en el tiempo de su vida ahí es que se va a mostrar la verdadera misericordia del padre cuando un pueblo obstinado y él traiga esos juicios y él los purifique y le muestre su gloria le muestre su gracia divina y los entre en los vínculos del pacto a través de Yeshua y dice lo voy a sacar de entre los pueblos lo voy a reunir de donde las tierras donde están allí donde están sufriendo y dice y sabrán que yo soy Yahweh cuando después de haberlo llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre su tierra ¿saben dónde lo va a reunir? sobre su tierra sobre la tierra prometida sin dejar allí a ninguno de ellos uno a uno él los va a recoger dice que él los va a zarandear lo va a zarandear pero ni uno va a caer en tierra no se va a perder ninguno de los de él él sabe lo que va a hacer y él sabe cómo lo va a hacer los va a reunir sin dejar a ninguno de ellos ni esconderé más de ellos mi rostro ya se terminó porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel wow dice Yahweh ¿recuerdan? el valle de los huesos secos voy a derramar mi espíritu un gran ejército aquellos que pensaban que ya no había esperanza aquellos que murieron serán levantados de los muertos aquellos que están vivos serán transformados derramaré mi espíritu en ellos y vivirán y los llevaré a su tierra la tierra que le prometí a sus padres vivirán con seguridad con paz yo Yeshua va a gobernar las naciones con vara de hierro traerá esa paz a sus hijos esa seguridad amén y saben qué pudiéramos concluir el libro de Ezequiel aquí lo podemos concluir en cuanto a la restauración de su pueblo el final la guerra y comienza ahora el reino milenial y la eternidad porque aquellos que resuciten para el reino milenial no tendrán la muerte segunda sino que ya son eternos entonces fíjense que a partir del capítulo 40 ya no va a hablar de la visión del templo y todo lo que va a pasar y lo que se va a hacer durante ese milenio este capítulo para muchos es difícil entender porque como en las escrituras nos habla de que somos su templo como es posible que va a haber un templo y vamos a hablar de ese tema así como hemos leído el capítulo 39 y lo hemos llevado al apocalipsis y hemos comprendido que esto no ha pasado vamos a estudiar el templo y vamos a ver si hay una posibilidad alta de que hay un templo en este reino milenial vamos a creer lo que dicen las escrituras vamos a ver que el Padre nos muestra yo lo he estudiado en otras ocasiones yo lo voy a estudiar con una mente abierta para que el Padre nos muestre y todavía recuerden que hay muchas cosas que no se nos han sido mostradas ni reveladas en su palabra aunque estamos dando este tema no se crean que ya lo entendimos todo no, no, no hay cantidad de cosas ahí que están veladas a nuestros ojos todavía quizás alguien que he leído este tema y hay cosas que yo no he entendido y esta persona la entiende ha recibido palabras pero continuamos buscando hermanos aquí no es probar que ya no la sabemos quién sabe más no es llenarnos de él cada día de a poco vamos recibiendo y vamos llenándonos de él de su palabra poniendo nuestra confianza en él esperando en él su palabra nos renueva cada día su palabra es hermosa gocémonos en ella seamos obedientes a ella amén que Yahweh me los bendiga mucho shalom conmigo